Música Bueno, me llamo Alejandro Guerrero Vengan, vengan niños Estoy aquí, asentado aquí ya hace 20 años En Diaguitas, como una ericuña Llegué aquí por cosas de la vida Hay unos cascabelitos ahí jugando un poquito con la hojalata Y hojalateando Ahí buscando el timbre metálico Ahí vamos al taller, lo invito al taller para amistad Vamos para allá Ya venía con un bagaje de un par de años Ya fabricando algunos instrumentos de percusión Y algunos instrumentos melódicos y armónicos Como es la marimba En esta oportunidad la idea es mostrar Un pequeño instrumento fácil de hacer Con elementos que uno puede encontrar reutilizándolos Entonces estamos hablando de una zonaja Una zonaja metálica en este caso Recién tú me hablabas de si esta zonaja se podía hacer con otros materiales Y claro, se puede hacer logrando diferentes timbres El metal obviamente tiene su timbre característico Una pezuña De chivo Que tiene otro timbre, otra característica La madera tiene otra característica sonora también Entonces el percusionista lo que busca es Tener una gama de timbres Vamos a proceder a marcar A traspasar este dibujo que ya habíamos hecho Que es nuestra matriz, por decirlo así De aquí pueden salir miles Son poquitas herramientas las que utilizamos Vamos a utilizar una tijera Que sería lo más como exótico Que una tijera de lata Para cortar de hoja latería Que se llama Entonces procedemos al cortamiento Dijo un amigo Entonces, después de esto Vamos a hacerle una incisión Un hoyito acá Porque después necesitamos Traspasar un cordelito Para unirlo a este pedacito de tela Ya Entonces Aquí venimos Y Hacemos esta perforación al centro Aquí vamos a meter bulla un poquito Ya Y ahora Con este alicate de punta Vamos a hacer Un doblez Para ir doblando Y juntando Las aletitas De esta flor Los pétalos Antes de doblar Y de que se cierre completamente Le vamos A introducir A colocar adentro Su semilla Que puede ser Una piedrecita Vamos a ver Cómo suena con esa piedra Voy a doblar así Y no suena nada de mal Tiene sus intervalos Tiene su afinación Y Vamos cerrando De a poquitito Esta flor ¿Ves? Queda bonita Y si no No alcanza a cerrar En algunos lados Y se escapa la piedecita O la semilla Pueden dar algunos golpecitos Con el martillo Este es un martillo De peña ¿No es cierto? Que es un martillo Que es para trabajar Con metales Después que tenemos eso ¿Qué es lo que hacemos? Aquí rápidamente Tomamos un cordelito Lo hacemos pasar Hasta afuera Aquí voy a abrir de nuevo Para que sea más fácil sacarlo Cuando se asome el cordelito Vengo Y Voy a hacer Un nudo Esta tirita Puede ser Larga Más corta En este caso Dispusimos de tres Cascabeles ¿Ya? Después que tenemos Esta tirita Volvemos aquí al proceso ¿Ya? Aquí yo adelanté Un poco el trabajo Esta tira fue dispuesta En una maderita De aproximadamente 25 centímetros Donde Con un cuchillo cartonero Redondí estas puntas Para que sea más agradable A la mano ¿Ya? Y Volvemos acá Y ahora fijamos Nuestra última Nuestra última corrida De De Cascabeles Y los vamos a fijar Con unos clavitos Esto puede ser pegado También con cola fría El género A la madera Pega bien Bueno, las zonajas Vienen de tiempo Yo creo que Inmemoriales O sea Del hombre En su estado Primitivo Por decirlo No es cierto Porque Estos instrumentos Tienen que Haber tenido Y también ¿Por qué no ahora? Tienen un sentido mágico Y todavía Se sigue ocupando En las culturas Antiguas En Chile En el sur Todas las etnias Mapuche Bueno, picunches Guilliche Etcétera Ocupan esto Con un sentido ritual Un sentido mágico ¿No es cierto? ¿No es cierto?